La Cucaracha La Cucaracha Porque el amor Porque el amor Porque el amor Por y con y con y con la misa y en la feria todo el mundo y además saben que Los que llevan al gobierno porque se puede comprar El partido comunista ya no queda casi nada Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas La cucaracha Ay, la cucaracha señores y señoritas Ay, la cucaracha, la cucaracha La cuarta de naciones a poner sus opiniones Todos no entran de acuerdo cuando hay dos de bombardear Se sientan los presidentes en la silla del gobierno Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo La cuarta de naciones a poner sus opiniones La cucaracha La cuarta de naciones a poner sus opiniones 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 ¿Qué dice para allá atrás? La cuarta de naciones a poner sus opiniones La cuarta de naciones a poner sus opiniones La cuarta de naciones a politicians a poner sus opiniones La cuarta de naciones a poner sus opiniones La cuarta de naciones a poner sus opiniones ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!